Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar a completar un desafío bastante fácil Pero les voy a enseñar la mejor forma de hacerlo para que lo puedan hacer en una partida sin ningún tipo de problema El cual nos pide destruir o destrozar barriles de sorbete Son un total de 10 barriles que tenemos que destrozar y vamos a pasar con como les dije la mejor forma de completarlo Pero antes que nada cracks recuerden dejar su grandiosa manita arriba Si no están suscritos al canal los invito a suscribirse ahora mismo en ese botón rojo de ahí abajo para que no se pierdan todas las guías de fornite que se suben por aquí y continuemos con la guía Y continuando con la guía creo que ya ustedes se dieron cuenta donde me encuentro pero si no cracks se trata de Pantano Pegajoso Específicamente esta ubicación que se encuentra abajo a la izquierda del mapa crack Ahí tenemos Pantano Pegajoso y alrededor de toda esta ubicación encontraremos muchísimos barriles Pero cuando digo muchísimos me refiero a más de 20-30 barriles Así que sin problemas por ejemplo fíjense que aquí tenemos 4 juntos Les recomendaría por ejemplo en este caso primero dispararles a los de arriba o mejor dicho golpear a los de arriba Y así chicos ya llevaría 2 ahora llevo 3 y así tengo que hacer hasta llegar al total de 3 de 10 barriles mejor dicho Fíjense que por ejemplo ahí ya rompí 4 pero por aquí tenemos el barril número 5 y si nos metemos en lugares como este pero 6, 7, 8 Si nos metemos en habitaciones como esta fíjense que por ahí hay 3 barriles por allá 3 más y de hecho por aquí por adentro de este camión Fíjense que hay otros 3 barriles la verdad podemos romper estos barriles sin ningún tipo de problemas Y no importa que alguien haya venido a este lugar porque nos van a sobrar barriles de cualquier forma Así que ya saben cracks es lo único que tienen que hacer Vienen aquí y se empiezan a destrozar este tipo de barriles que son los barriles que por si no lo sabían nos curan Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido Recuerda a todo el mundo dejar su me gusta, suscribirse al canal para que no se pierdan todos los vídeos de Fortnite que se suben por aquí Y nos vemos en la próxima, chao chao